Comenzaba a ser tradición en la dinastía heredar reinos en guerra, y el nieto de Xerezade II, Shisai, tuvo que enfrentarse a esta situación. A pesar de haber heredado formalmente el reino, se instauró un regente que gobernaría durante casi dos años, hasta el año 975. El consejo también quedó reconfigurado, situándose a la cabeza como canciller Amare, regente del reino. Durante su regencia, se ganó la guerra santa por Wagh y la Comelza, incorporando dos provincias más a Afar. También ayudó a Shisai a postularse como el nuevo duque de Wagh, y gestionar los nuevos títulos derivados de la conquista. No obstante, las desavenencias entre Shisai y Amare se saldaron con un balance negativo para este último, que no adquirió ningún título a diferencia del imán de Afar o de Fasilidas, que fueron recompensados con Wagh y la Comelza, respectivamente. Estas peleas costarían a Shisai consecuencias psicológicas para el resto de su vida, y al regente su desaparición del consejo una vez Shisai llegó al poder. Este, ya con un dominio efectivo del trono, se centró en cohesionar su propio reino, y no participó en la guerra entre Absinia y Alodia, que estalló en el año 977. Por fortuna, para el reino suní de Alodia, que también tuvo que lidiar con una rebelión cristiana en su territorio, en el 988, las fuerzas del califato Abbasid entraron en la guerra. Fuera de la región etíope, el reino de Afar sí intervino en la guerra entre los omeyas y los castellanos, asturianos y equitanos, aunque solo formalmente. A pesar de su política de relativa tranquilidad, durante estos años hubo un acontecimiento que podría haber cambiado eso. Uno de los tíos de Shisai comenzó a reclutar un ejército para reclamar el trono, Dicho intento, fue frustrado por el espectacular asesinato del usurpador. En el año 980, a la edad de 20 años, Shisai dio un paso más para afianzar la posición de la dinastía en Etiopía, reformando el reino de Afar para aumentar el poder de sus gobernantes. Hasta ese momento, los soldados que otorgaban los señores feudales a la corona, eran meramente simbólicos. A partir de ese momento, se aumentó el número de tropas y se comenzaron a elaborar leyes para conceder más poder al monarca como juez y caudillo de los señores. Ese mismo año, también emprendió una ambiciosa campaña para arrebatar de las manos de Abyssinia las provincias de Tingriya, Semien y su capital, Gontal. Sin embargo, sus planes se vieron truncados al ser herido de manera grave en la batalla de Zille. Incapacitado por completo e instaurado un consejo de regencia, moriría antes de finalizar el 980, sin poder ver el fin de la campaña y siendo conocido como Shisai I, el Breve. ¡Gracias!